¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Pues ya llegamos al último video de este año Y no queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí Por apoyar este canal que es de ustedes Quiero agradecerle a Vanessa Star, una chica que hace cosplay aquí en Reynosa Por invitarme a sus eventos como el K-Pop Dance que fue en el Parque Cultural También por invitarme a la pasarela de cosplay que fue en Plaza del Río De verdad Vanessa, muchas gracias También quiero agradecerle a César Mendoza por invitarme a formar parte de Multimedios Amigos, ahorita estoy muy nervioso, vamos rumbo a Multimedios Reynosa Me mandó un mensaje el productor, la verdad no me quiso decir mucho Dijo que quería hablar conmigo Pues bueno, vamos a ver qué se arma o qué es lo que quiera hacer Y pues bueno, al pendiente Pronto vamos a estar aquí pasando esos videos para que la gente decida Vamos a ver, ok, vamos a ver el video ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y ya hoy estamos aquí en el centro de Reynosa Y vamos a preguntar a la gente qué le va a pedir a Santa Claus esta Navidad Acompáñenme Es algo que les voy a platicar más adelante Ahorita estoy muy inestable emocionalmente Y pues primero vamos a tratar de que todo eso esté bien Para tomar esas decisiones Y pues bueno chicos, yo me despido Se me ve el brazo y el blanco Nada más el brazo wey, porque estoy bien marrano Y pues bueno chicos, esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Espero que sigan aquí conmigo Que siga creciendo esta familia Y pues déjenme en los comentarios qué quieren ver Si quieren ver entrevistas Si quieren ver, no sé, colaboraciones Esa es otra cosa que no les he dicho Pero pues bueno, son mil cosas Y pues bueno, que pase lo que tenga que pasar Y pues nada amigos Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Tomen agua Trabajen y ahorren Que todo sea honesto No sé, qué más les digo Pues muchas gracias por estar aquí Desde mis primeros videos A ver si hago públicos Este, aunque sea este día Pues los primeros videos que tengo Que ya me da vergüenza Pero, pero pues no sé Les mando un abrazo muy fuerte A ver, vénganse para acá A ver, vénganse Feliz año amigos Ay qué vergüenza Lo bueno que estoy solo Mis papás salieron ahorita a comprar cena Y pues aproveché para hacer el video Porque así me da pues pena Que me escuchen Y pues bueno chicos Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Los veo pronto Bye Bye